Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para nuestro canal de Low Card Chile En esta oportunidad estoy grabando uno que me pidieron a través del mismo canal y es el tema de los embutidos Hay varias cositas que tenemos que analizar y que tienen que ustedes también aprender al respecto A mucha gente le dan a comer y le dicen que para mantener su peso Lo ideal es comer jabones o algún tipo de embutido que no contenga grasa O sea, muy bajo en grasa Muchas veces tenemos el caso de las pechugas de pavo o de pollo o cosas así Entonces vamos a aprender a ver algunas etiquetas como para que usted se oriente de cuáles son los mejores productos Entonces vamos a ver algunos, por ejemplo, pechuga de pavo ahumada Vamos a ver qué tal Aquí tenemos el producto, la preferida Pechuga de pavo Vamos a ver lo que es la información nutricional Y después vamos a ver los ingredientes Entonces podemos nosotros aquí observar Vamos a tratar de enfocar lo mejor posible Cámara Ahí está enfocando Porque también hay que ver cosas como la cantidad de hidratos de carbono Pero también la grasa O sea, no se deje llevar solo con el tema de los hidratos de carbono Vamos entonces a ver aquí que tenemos un producto Donde la cantidad de hidratos de carbono se acerca a Voy a irse por acá 0,6 los 100 gramos O sea, bastante bajo, no tiene mucho Pero azúcar total 0,5 La cantidad de grasa que presenta, así los grasos son 0,7 O sea, esta porción no tiene casi nada de grasa Grasa total 2,2 Bajísimo en grasa La verdad es que yo preferiría comer un producto que tenga más grasa Que un jamón de pavo como este Ahora No sé si se van a ver muy bien los ingredientes Vamos a ver aquí Lo que dice Ingredientes Pechuga de pavo Agua Láctato de potasio Ya Y algunos otros como Eh Vamos a ver ahí bien Pechuga de pavo Acetato de sodio Cloruro potasio Sal Maltodextrina Maltodextrina es un azúcar Y lo que quiero especificar Que casi todos los embutidos No decir todos No decir casi ninguno que no los venga Tienen azúcar y tienen sal Por una razón Todos los que son embutidos Al tener agua Están muy propensos a desarrollar bacterias Ya Y desarrollar hongos Entonces Eso es porque tienen agua Hay un concepto químico que se llama la actividad de agua ¿Qué quiere decir eso? Que entre más alta la actividad Es más propenso a que el producto se eche a perder luego Entonces para evitar eso Lo que hacemos es agregarle agua o agregarle sal Le disminuimos la actividad de agua Entonces por ejemplo Yo creo que todos conocen el charqui Y el charqui es un producto súper salado Azúcar no tiene Y eso es para disminuir la actividad de agua En forma drástica Ahora con el tema de los sellos Que tienen que todos sean bajos en sodio También le han disminuido la cantidad de sal Y para disminuir la actividad de agua Entonces ¿Qué es lo que hacen? Le agregan azúcar En forma de dextrosa Maltodextrina Por eso aparece el cuero de azúcar Veamos acá Este me encanta Tocino ahumado Este producto Si nosotros notamos A ver si el brillo de la luz Lo quitamos un poquito Ahí está Perfecto Grasa total 18,6% Hidratos de carbono 0,9% Prácticamente no tiene azúcar Entonces este es un producto Que yo me lo comería A ojo cerrado Tirado al sartén Y hacerlo frito Porque este es como una especie de crocante Como un reemplazo de la papa frita Ahí tenemos entonces Ingredientes Ingredientes Panceta de cerdo Sal Lactato Y acetato De sodio Fibra vegetal Dextrosa Como se dan cuenta La cantidad de dextrosa es muy baja Esta es el último ingrediente Y en la parte de la sal Está como segundo O sea Al agregar la sal Nuevamente Estamos disminuyendo la actividad de agua Para que este producto No se descomponga tan rápido Veamos algunos otros Por ejemplo Voy a ver aquí Los típicos La jamonada No sé Este tipo de embutido Jamonada Veamos Información nutricional Tenemos acá Cantidad de grasa Ahí lo tenemos claramente 19,8 Casi 20% De grasa Hidratos de carbono 2,4 Es bastante bajito Y esto entonces Veamos los ingredientes Nuevamente tenemos Carne de cerdo Agua Grasa de cerdo Carne de vacuno Sal Cebolla Malto dextrina Entonces la malto dextrina Y la dextrosa Nuevamente Para disminuir La cantidad de agua Lo importante Es que estos números Que aparecen aquí Y la cantidad de azúcar No sean altos O sea Este sobre Tiene 200 gramos Si yo me como este sobre Y me estoy comiendo Un gramo de azúcar O sea Esto no es nada En comparación Con lo que pueda ser Otro tipo de alimento Yo no tendría problema En comérmela De verdad Veamos A ver Ah Esto Que yo adoro La amante del salame El salame Vamos a ver aquí En el caso del salame Tenemos que la cantidad Grasa total 33,7% Muy alta Muy buena 3,1 hidratos de carbono De los cuales Azúcares totales 0,5 gramos O sea 0,5% Eso es 100 gramos Este envase Tiene una capacidad 100 gramos O sea que si yo me como Todo esto De una centava Estoy consumiendo Solo 0,5 gramos De azúcar Ahora Respecto a los ingredientes Carne de cerdo Tocino de cerdo Agua Sal Proteína de soya Dextrosa Azúcar Ajo O sea Eso que tenemos acá Lo que se llama La cantidad de azúcar Está relacionada Con el azúcar Dextrosa Que le ponen Distinto nombre Pero le ponen lo mismo Y es muy baja La cantidad Por eso Disminuye la cantidad De O sea La actividad De agua Una cosa interesante Para los que no lo son Los productos PF Son los mismos Que los productos LIDER Quedamos acá La etiqueta Nuevamente 33,7% De grasa 0,5% De carbono De azúcar Carne de cerdo Tocino de cerdo Agua Sal Exactamente lo mismo Donde dice Aquí dice La parte de la marca A ver si la encontramos Elaboración Productos Fernández Que lo que son Los productos Fernández Son productos PF Nada más Que productos PF Así que Podemos notar Que yo puedo comprar Un salame Marca LIDER Y ese producto Marca LIDER Es el mismo Que PF Veamos otra Pechuga cocida ¿Qué tal anda esto? Me voy a doblar La etiqueta Pero vamos a tirarla Lo más que puedo Vamos Veamos aquí Fíjense que Esto contiene Porcentaje de grasa 2,1 Hidrato carbono 0,5 Miren Ni siquiera le voy a mirar Los ingredientes Porque para mí Comerme Esto Es casi como Comer No sé Como Agua Sin grasa Proteína 19,7 Pero la verdad Que por el precio Porque estos son ¿Saben cuántos gramos trae? 150 gramos Por el precio El kilo 11,600 Mientras que el salame El kilo sale 9,000 9,000 y fracción Yo personalmente Prefiero comprar Salame A ojo cerrado Entonces Eso es lo que yo Podría mostrarles De algunos de los productos Que están acá Que son los famosos Elbutidos Siempre traten de elegir Los que tengan Mayor cantidad De grasas En total Que recuerden Que la cantidad De azúcar Es bastante baja Producto De lo que vuelvo a repetir La actividad De agua Privilegien Productos Que sean Más naturales Y no tanto Que sean tan Embasados Como los acaramelados O cosas así Pero en general Los embutidos Yo no tengo Ningún problema Con ellos Incluso hasta Qué lástima Que no venden Un queso cabeza Porque yo Me compraría Un queso cabeza Un arrollado Guazo Las pancetas Y de hecho Hoy día mismo Me llevo Un tocino Para mi casa Ya Que hay una idea De dejarlo Y tirarlo Ahí al sartén Ya Para que Que crocante Como papa frita Es un muy buen snack Si quieren ver Una película Bueno amigos Les dejo Entonces Espero que esto Sea de mucha Ayuda para ustedes Y nos vemos En una próxima oportunidad Recuerden Suscribirse Clique en la campanita Que está abajo Y nos dejan Todas sus ideas De videos Información De dudas Consultas Estamos ahí Disponibles Para responderles Un abrazo A todos Que tengan buen día Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo